La Sala de lo Social de los Juzgados de Arrecife acogía esta mañana la primera sesión del juicio laboral de los trabajadores de los centros turísticos de Lanzarote. Unos 200 trabajadores que solicitaban una subida salarial, porque al parecer la dirección de la empresa no estaba cumpliendo el convenio laboral. A la sala acudieron representantes legales de ambas partes en un conflicto que derivaría en una huelga de 20 días que afectó no solo a los centros, sino a distintos sectores turísticos y no turísticos, pero relacionados en pleno mes de agosto del año pasado. Muchos fueron los sectores como taxistas, vías turísticos o alquileres de coches que se manifestaron en contra de esta problemática que trascendía en gran parte de la economía de la isla, llegando a cifrarse pérdidas solo en la venta de entradas a los centros de más de 3 millones de euros. El conflicto surgió cuando el comité de huelga se agarraba a una sentencia que reconocía que a los nuevos trabajadores, no a los antiguos, no les correspondían los pluses de disponibilidad, transporte y lavado uniforme, porque la dirección de la empresa entendía que ya estaban recogidos en el complemento personal, poco más de 30 euros para unas nóminas que no bajan de los 1.400 euros. El juicio se prevé que se prolongue hasta la jornada del miércoles y se espera que pasen unos 200 trabajadores a declarar por sus denuncias presentadas.